¿Qué onda primo? ¿Cómo anda? Bien, estamos echándole todas las ganas de aquí en el mundo. Pues venimos a traerle una propuesta, primo. A ver, dígame. Hay un proyecto ahí con la ocupación de ciencias de unas rolas ahí con la batería y la voz ahí sabemos que trae algo de voz en su pecho. Claro que sí, primo, seguro que nos aventamos. ¿Cómo no? Nos vamos a calarle, primazo. Ya dijo. A ver cómo nos va. Ándale. Muchas gracias. Gracias, primazo. Gracias por la oportunidad. Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe, y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen. Hay veces que tienes mucho, y hay veces que nada tienes. Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales, dice un dicho conocido. El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar, los golpes que da la vida, hay que saber aguantar, aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar. Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente, todos me trataban bien, como si fuera influyente, sería porque me apreciaban, o sería por los billetes. La virgen de Guadalupe, y el animal de Malverde, me pidan por donde sea, es que la muerte no duerme, es que hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme. El mundo da muchas vueltas, y hay que saber esperar, los golpes que da la vida, hay que saber aguantar, aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar. Gracias. Gracias. Gracias.